Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TBC Deportes. Total, de nueva cuenta, Miguel Herrera, a su estilo, sí, Franco, vuelve a abrir la polémica. Anoche en otra cadena de televisión en Claro Sports, habló claro, Miguel Herrera, para muchos va a desatar la polémica, pero en otro capítulo más de la telenovela José de Jesús Corona, hoy el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, habló de frente, sin ningún problema, lo que opina, algunas sugerencias, algunos consejos para el actual entrenador de la selección nacional, y en pocas palabras, le pide mesura, que se dé cuenta de quién es, qué vestidura es la que representa el famoso Piojo Herrera, y donde también se desata la tormenta es en el norte del país, con el caso Alan Pulido, que no entrenaba algunos días, hace algunos días, que en su cuenta de Twitter, con alguna falta de ortografía, decía, habrá novedades en los próximos días, hoy también Ricardo El Tuca Ferretti tocó el tema de Alan Pulido, así que de esta manera, iniciamos TBC Deportes Total, es Guillermo Álvarez Cuevas, hablando, sí, un presidente, tal vez de la gente con más experiencia en estos momentos en el fútbol mexicano, habla sobre el caso José de Jesús Corona y Miguel Herrera. El tema de que un jugador de la institución se vio involucrado o lo involucró el entrenador nacional Miguel Herrera hace unos días en una polémica, ¿qué opinión le merece esto, licenciado? Pues la única opinión que uno uno podía avertir y qué bueno que hay esta oportunidad es que cuando se trata un problema de falta de comunicación o algo que hubieran planteado o platicado dos personas, lo tienen que arreglar entre ellos, ¿verdad? Y no intervenir terceras personas. Ahora, si esto se hace público, no se hace público, pues por eso precisamente es necesario que se que se que se reuniera nuevamente por nuestra parte, nuestro jugador Jesús Corona tiene todo el apoyo, el respaldo, porque además fue un titular constante en los partidos de selección nacional, no solamente con un técnico, sino con tres técnicos. Licenciado, si Jesús Corona hablara de ese tema y le dijera, licenciado, ¿sabe qué? Después de todo esto ya no, ya no quiero, ya no me gusta, ya no estoy a gusto con una convocatoria a la selección nacional, ¿usted respaldaría que Jesús Corona no acudiera a un llamado de la selección? Yo le recomendaría que él siga trabajando primero para el club, nos interesa mucho que esté concentrado en la liga y sobre todo en las eliminatorias de CONCACAF y también pensando en el mundial de clubes. Todo este segundo semestre habrá partidos fecha FIFA, partidos amistosos de la selección y si con su trabajo en el club es requerido, yo sí le aconsejaría que él acudiera. ¿Está de acuerdo en que hable mucho que hay una sobre exposición del entrenador nacional? Dicen que el que a veces habla más termina cometiendo más errores o indiscreciones como la de hace unos días. Los seres humanos somos únicos e indivisibles, cada uno tenemos un perfil, una manera de enfrentar las cosas, hay quien puede ser más emotivo, más rollero en sus exposiciones y yo creo que lo importante o lo trascendental en las personas es que sean naturales, que les salgan, que no yo creo que no ha sido actuado, si es así pues habrá que respetar su forma de ser porque es natural, si ha sido actuado pues yo creo que llega un momento en que no puede aparecer nadie en tantos foros, necesita medirse un poquito más, sobre todo cuando se ostenta un cargo de este nivel. Pero considero yo que Miguel Herrera ha sido una persona natural en su actuación, quizá es necesario a medida que se tiene más experiencia, porque todos los días se aprende algo en la vida, de que sí pueda tener una mayor mesura y sobre todo la oportunidad de dónde aparecer más y dónde aparecer menos o no aparecer, sería más bien la palabra correcta. Cuando se habla de estos códigos de ética o de vestidor, pues sí, existen en todos los medios, no sé si entre ustedes lo haya también, seguramente lo hay entre varios de los reporteros, yo no veo mucho que alguno de los reporteros, cronistas, comentaristas critique a algún colega, me imagino que también ha de ser por algunos códigos.